Urameshi reportado en la dirección de inmediato, Takenakian está esperando. Urameshi, Urameshi lo dice. Eres tú. Sabía que estarías aquí. ¿Otra vez faltando a clases? Deja de jugar con eso, no deberías estar faltando. ¿Por qué siempre me estás molestando? Cuida tus palabras, si sigues faltando a clases no vas a pasar el tercer grado. Como sea, si no vas con él, seré yo quien recibo un castigo como representante de los alumnos. ¿Entendiste? Son blancos. ¡Diota, deberías morirte, pervertido estúpido! Ya no tema, ¿qué les hizo este sujeto? Ya veo, amenazas y robas a tus compañeros de escuela. Eres una basura. ¿Qué dice? Una basura como tú no necesita venir a la escuela. ¡Lárgate de aquí! ¡Ay, duele! ¿Quién me golpeó? ¿Caso no escuchaste que te estaba buscando? No me moleste. Si me voy es porque me corrieron. Debió ser porque hiciste algo malo, ¿no? ¡No hice nada! No importa, vamos a la dirección. Te puedo ofrecer una taza de té si quieres, no vas a salir, ¿me entendiste? ¿Eh? Este es un fastidio. Vaya, apenas te despertaste. ¿No deberías estar en la escuela? Me salí porque me hicieron enojar. Ya no piensas ir a la escuela, déjala. No es gratis, Yusuke. ¿Ahora tú también me vas a sermonear? ¿Por qué no me dejan en paz? Deberías vivir solo si tanto detestas los sermones, pero no puedes, ¿verdad? ¡Pura Meishi! Eres muy insistente, Kuwabara. Un diario vienes conmigo. ¡Cállate! Pelea con el líder de la secundaria, Sara Yashiki. ¡Conmigo! Voy a hacer que lamas la suela de mis zapatos. ¿Escuchaste? ¡Es un demonio! Me siento como nuevo. ¡Muchas gracias! ¡Escúchame muy bien, niño! ¡Es peligroso que juegues aquí! ¡Pasan muchos saltos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tete, es muy tonto! Escucha, no te bajes de la acera. Es muy peligroso. Ahora vete a jugar a otro lado. ¡Oye, es peligroso! ¡No te bajes de la acera! ¡Oye! ¡Ya! 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 Todos deben estar contentos con mi muerte. Si revivo, se sentirían decepcionados. Por ejemplo, mi mamá estará mejor si no estoy con ella. ¿O no? ¡Yusuke! ¡No! ¡Yusuke! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Oye, Urameshi! ¡Yo te iba a matar! ¿Estás escuchando? ¡Oye! ¡Él no puede oírlo! ¡Regresa y pelea conmigo! ¡Demonios! ¡No permitiré que mueras! ¡Regresa! ¡Gracias!